Desde la derecha va a servir el centro, seguramente cerrado. Federico Ramos va a caer en el área del número 12, Johnny Dacilo. El arquero de Algon, viene al centro del área, entró a un baño. Ahí está Gómez, se rebote, viene, sacó de la línea. Increíble, ahí está Martínez, gol, 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 gol de Atenas, Santiago Martínez. Vino un centro de la derecha, entraron varios, la pelota rebotó en todos lados y puso el piecito derecho Santiago Martínez para exactamente a los 16 minutos de la primera parte. Abrir la cuenta para el conjunto carolino, Santiago Martínez, Atenas 1, Albioncero. Llegamos a los 15 minutos a la salida de este tiro de esquina. ¿Cuál es la respuesta, cuál es la propuesta que tiene el equipo carolino? Aquí lo encontró, sucesión de rebotes, en definitiva Martínez haciendo gran trabajo. La puntea, pelota adentro, pasó a ganar a Atenas. Simplemente somos Radio San Carlos. Ahí es donde por suerte está equivocando el camino, el conjunto de la capital. Levantan la pelota para Bonancea, hay un golpe de cabeza para Cristian Franco. Entrega la pelota ahora hacia la derecha para que llegue por este lado Correa, Correa que la viene poniendo para Facundo Vega. Este que la viene entregando más atrás para que llegue por este lado Capi, Capi que la viene soltando para Platero. Pasada de Albion, levanta la pelota Platero, larga para Martín Correa. Ya Perea Correa la bajó muy bien, el remate, golazo, 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 golazo de Albion. Anotó el número 15 Santiago Correa. Una pena a los 44 minutos de esta primera parte. Empata el conjunto pionero, Carlitos. Bueno, una estupenda definición, un largo pelotazo salió desde el fondo. La pelota fue contra el sector de la izquierda, donde ya no estaba Sosa, porque Trocose fue contra la izquierda. La bajaron de cabeza y hacia el medio. No pudo sacarla la defensa del equipo de Atena de San Carlos. Y cómo venía a la carrera Correa, la metió debajo de los tres caños. Lo empató bien Albion, un golazo. Simplemente somos Radio San Carlos.